Los empresarios, conductores y los que usan los servicios de buses y taxis en Pérez Celedón tienen que acatar todos los lineamientos emitidos para evitar contagios de COVID-19. Así lo reiteró este jueves el director del Consejo de Transporte Público ante la consulta de Canal 14. El llamado que hacemos a toda la población de la región Brunca y además también a los operadores de los servicios de transporte público que hay en la zona, tanto de buses como de taxis o de servicios especiales, es que recordemos que estamos en una situación siempre de pandemia. Cada día tenemos más personas con algún grado de afectación, particularmente en hospitales y en unidades de cuidado intensivo. El jerarca del CTP fue claro que los protocolos son de acatamiento obligatorio para los operadores de transporte público. Siempre nosotros hemos reiterado con ellos un llamado permanente al cumplimiento estricto de los protocolos en el sentido de que no se puede transportar personas que no estén utilizando la mascarilla durante todo el viaje. Eso es necesario hacerlo de esa manera. Es por el cuidado de todo el grupo que va a viajar en esos buses. Entonces le hacemos y le reiteramos el llamado a los operadores de transporte público a que se cumplan. Igualmente en los casos de los taxistas. El taxista tiene que mantener su mascarilla durante todo el recorrido que haga con algunos de los usuarios a bordo. También el usuario debe cumplir ese protocolo. ¿Y qué papel juega el usuario de los servicios de buses y taxis? El uso de la mascarilla en todo momento desde que se está haciendo la fila para abordar el bus y durante todo el viaje en que se vaya en esa unidad. Al mismo tiempo los protocolos de tos, de estornudo, si sentimos en algún momento alguna circunstancia de fiebre o de alguna circunstancia de gripe que podría eventualmente ser síntoma de la afectación por COVID, abstengámonos de salir, cuidémonos, mantengamos el distanciamiento social en la medida de nuestras posibilidades. En el Consejo de Transporte Público reiteraron que hay una línea telefónica para denunciar anomalías y hasta solicitaron información clara por parte de los denunciantes para tocar estos temas. El 2586 9090 es el teléfono de nuestro centro de llamadas. Ahí ustedes pueden establecer alguna inconformidad. La persona que lo atiende, ustedes tienen que decirle qué día, en qué ruta, qué circunstancia fue la que está sucediendo. Y sí, les pedimos, por favor, en la medida de lo posible para esto, ayudarnos entre todos a lograr identificar cuál es el bus y quién es eventualmente el conductor que haya establecido alguna circunstancia en especial el número de placa. El número de placa es fundamental que ustedes lo aporten a la hora de hacer una inconformidad. El aumento de casos en Pérez Celedón preocupa a los ciudadanos, que en más de una ocasión solicitaron mucha atención en terminales de bus.